El pasado 26 de julio, en la Clínica de las Américas de Medellín, falleció el rey del despecho, Darío Gómez. Desde ese entonces, el país se ha colmado de homenajes y conmemoraciones a la vida del artista. Gómez ha sido uno de los cantantes más importantes para los colombianos. El antioqueño elevó el nombre de la música regional. Tras su partida, muchos se han preguntado quiénes podrían reemplazarlo. El mismo Darío Gómez reveló hace unos meses la identidad del músico que sería su sucesor. En un video compartido en sus redes sociales, Jason Jiménez demostró que el rey del despecho lo habría nombrado como su heredero. En la grabación, aparecen los dos artistas rodeados de camarógrafos y otras personas. Gómez tomó la mano del intérprete de aventurero y se deshizo en halagos para su colega. En la grabación, Jason Jiménez explicó que esa fue la última vez que se vieron cara a cara. El conmovedor momento marcó al cantante que aseguró que sentía rabia de no haberse despedido. Te amo, te adoro. Ustedes son mi trayectoria, mi legado, incluso Jesse, incluso Jesse, expresó Darío Gómez. El fallecimiento se dio el día que Jiménez celebraba sus 31 años en redes sociales. Manifestó su tristeza por tener que compartir la fecha con el aniversario de muerte de su ídolo. Me entristece muchísimo que precisamente se haya dado el día de mi cumpleaños para toda su familia, que los amo, que los quiero, que los respeto y que Dios bendiga y reciba en los cielos al maestro Darío. Desde que se conoció la noticia, decenas de colegas y compañeros de Darío salieron a lamentar el hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!